Informativo con ciencia. Un programa que nos conecta con el mundo del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Iniciamos. Qué bueno que nos acompañan una vez más en Informativo con ciencia. Mi nombre es Rocío Ortiz y a nombre de todo el equipo de este programa les invitamos a que nos acompañen a través del 97.9 de FM Radio Zacatecas, Canal 24 y las diferentes redes sociales. Hoy tenemos información muy destacada a través de la historia. Se van construyendo conocimientos y en esta ocasión se presentaron en el coloquio que está señalando la distancia a 500 años de la llegada de Hernán Cortés y sus tropas a lo que ahora es México. Después de este breve recorrido por la información internacional vamos a aterrizar con un tema que también es histórico e internacional. Se trata de la entrevista que nos proporciona el doctor Israel Arturo Montero García. Él es arqueólogo de la Universidad del Tepeyac que nos comparte información acerca de un hecho histórico. Se trata de los 500 años a la llegada de Hernán Cortés y sus tropas a lo que ahora es México. Esto en un marco de investigación e intercambio académico muy interesante que se dio en Zacatecas. Una parte del recorrido de Cortés en 1519 es el que va de Cholula en Puebla a Amecameca. El paso de Cortés es un paso entre los volcanes y lo que nosotros vamos a presentar es nuestro trabajo de arqueología experimental sobre este paso que hace Hernán Cortés entre el Popocatépetl y el Ixtaxiguald. Consideramos que en la conquista de México el paso entre el Popocatépetl y el Ixtaxiguald que hace Cortés es tan espectacular como hace Aníbal cuando cruza los Alpes para atacar a los romanos por la retaguardia. De alguna forma Cortés al entrar por los volcanes garantiza el éxito de su objetivo en México y creemos que es un punto fundamental de esta conquista. Pero lo más importante es cómo tenemos que volver a ver estos 500 años, aceptarnos en un mestizaje y pensar que somos producto de portentos culturales. De Europa con una España que no es la España actual, pero que va a ser un imperio portentoso en Europa y qué decir del imperio azteca mexica. Así que cabe un orgullo en los mexicanos de hoy sabernos, no como opuestos, sino como resultado de un mestizaje de los dos principales portentos del continente, por un lado americano y por el otro lado europeo. Y pensar también que en esas tropas que trae Hernán Cortés hay moros, hay negros, hay caucásicos y que entonces nosotros vamos a ser el fruto de una diversidad cultural. Y tenemos que repensar estos 500 años en la recreación de la riqueza. No en dividirnos, sino en sumarnos en este español, en esta tradición indígena y que si bien esta conquista fue sangre y fuego y justicia y dramas, ¿qué parte de la historia, cuando se fusionan grandes civilizaciones, no ha sido así? La vida de Cortés es extraordinaria, es un hombre extraordinario. Cortés no cumple 40 años aún cuando llega aquí, es un hombre del renacimiento, pero lo que sabemos de él es por fuentes. Jamás sabremos cómo fue en realidad, pues no está entre nosotros, pero simplemente tendremos aseveraciones. Y hay que recordar que cada generación vuelve a escribir la historia y diferentes caras de Cortés siempre serán vistas de una manera distinta según el momento histórico y político que se vive. En un momento será héroe, en otro será villano, y esperemos hoy no hacer juicios de la historia, sino aceptar el proceso que nos hace mexicanos. Estas conferencias fueron presentadas en el marco del coloquio Caminos de Guerra y Mestizaje a 500 años de la llegada de Cortés. Fueron las conferencias, nos proporcionaron entrevistas el doctor Arturo Montero, quien ofreció la conferencia Caminos de Guerra, el paso de Cortés por los volcanes, y el doctor Cristian Devenger, él nos ofreció la conferencia, el proyecto de mestizaje de Hernán Cortés. A las personas interesadas en conocer más sobre la temática, les comentamos que también se presentó el libro Vida de Hernán Cortés, la España, con presencia del autor, justamente Cristian Duverger, quien estuvo aquí en Zacatecas, y seguramente los docentes de la unidad académica de antropología nos pueden proporcionar información al respecto para estos materiales. Vamos a ir a nuestra pausa de informativo con ciencia rápidamente, estamos de regreso.